Número 5, conformado por Gloria Nidia Padilla, Sergio Andrés Moreno, Edison Alirio Gómez y quienes hablan Aliria Padilla. Nuestro tutor, la profesora Mónica Bernal. El día de hoy vamos a hacer la presentación de la actividad 5.4, diseño del examen e integración de la evaluación de la instrucción para el tema de nuestra unidad didáctica, relación de orden de los números enteros. Para la presentación vamos a tener en cuenta el siguiente contenido. Primero el diseño del examen, las preguntas del objetivo 2 que vamos a presentar día de hoy, la rúbrica de calificación, el diseño del sistema de evaluación, la planificación de la sesión final y la revisión de la información previa. En el diseño del examen final utilizamos como referencia las tres tareas prototípicas diseñadas durante el módulo 3 en donde realizamos algunas modificaciones a las preguntas planteadas y a los colores que habíamos utilizado en los resultados. Este examen final está conformado por tres enunciados y diez preguntas que nos permiten evaluar el alcance de los dos objetivos propuestos para la unidad didáctica. Para el objetivo 2 relacionamos dos preguntas, dos enunciados. La primera de ellas corresponde a la tarea prototípica muy fría o muy caliente. Para esta tarea modificamos la pregunta planteada por cuatro numerales, en los cuales nos permiten evaluar el alcance total del objetivo y también se modificó el color azul y rojo que tenía cada una de las temperaturas de las ciudades por una escala de gris en donde los estudiantes a partir de este color puedan hacer la relación de orden con cada una de las temperaturas de estas ciudades. El alcance del objetivo 2 con la segunda pregunta que corresponde a la tarea muy frío o muy caliente, en la pregunta en el numeral 2.1 y 2.2 del segundo enunciado, esperamos medir si un estudiante justifica la solución del problema planteado desde el contexto del mundo real, que es la que encontramos aquí con color verde, justifica esta con color rojo y en las revelaciones de orden, cuando él establece cuál es la temperatura más fría, más caliente en las 16 ciudades y las ordena. La tercera pregunta corresponde a la tarea corresponde a la tarea del torneo de fútbol. Esa tarea también es tomada de la tarea prototípica en donde se modificó la instrucción, ya no se especifica al estudiante que tiene que completar la tabla, porque nos parecía que era una instrucción que se les estaba dando dentro del examen final y se cambió ese criterio por dos opciones en donde se les pide que se les da dos criterios para que ellos puedan completar la tabla y después se les asignaron dos preguntas, la 3.1 y la 2.2, que nos permite identificar el orden que establecen los estudiantes con los números enteros negativos y la justificación que da a esta relación de orden, que es cuando ya lo completan al encontrar la diferencia de goles. El alcance del objetivo 2, en la pregunta, en la situación de fútbol, evaluamos el objetivo 2 cuando ordena los 10 equipos de fútbol y justifica el por qué, justifica el orden que establece en esos 10 equipos y realiza una representación, él puede hacer una representación tabular o una representación numérica para poder identificar ese orden de los 10 equipos. En el grafo de criterio de logros podemos observar que el estudiante justifica en el criterio 2.16, que es al finalizar el grafo, también podemos encontrar que establece las relaciones de orden en los criterios 2.16 y 2.9, establecidas en los números enteros planteados desde un contexto del mundo real que corresponde al criterio 2.1 en los que se emplean una o más representaciones. Podemos ver que está la representación tabular en el criterio de logro 2.5, 2.7, 2.8 y en el criterio de logro 2.11 y la representación gráfica en los criterios de logro 2.14 y la representación numérica en los criterios 2.3, 2.4 y 2.15. La rúbrica de calificación del examen final, nosotros podemos observar que la rúbrica de calificación la definimos para establecer el alcance segundo del objetivo 2. Estos criterios se establecen de forma individual según la integración que realiza la escala de valoración con el colegio Germán Arciniegas, teniendo en cuenta que la valoración que asigna el colegio es individual. Entonces, asignamos para el objetivo 2 un criterio de desempeño superior. Si desarrolla todos los numerales de la tarea, no incurre ningún error y activa todos los criterios de logro del objetivo que les acabé de presentar. El criterio alto, si desarrolla los numerales dando orden y replantando los números enteros, pero incurre en el error E9 cuando ordena los números enteros de forma contraria a la instrucción dada en el examen final. El desempeño es básico si ordena los números enteros de la situación de orden estricto pero activa los criterios que han presentado en la presentación y los errores E32, E8, E27 que tienen que ver con las reglas en cada una de las representaciones. Y un desempeño bajo cuando presenta dificultad al ordenar, representar y justificar las relaciones de orden estricto que se establece no activa los criterios establecidos en el grafo y incurre en algunos de los errores que se establecen para cada uno de ellos. En el diseño del sistema de evaluación de calificación recordemos que el Colegio Germán Asiniegas ha separado el área de matemáticas en dos disciplinas matemáticas, pensamiento numérico y geométrico y estadístico que corresponde al pensamiento geométrico y aleatorio. Las notas se distribuyen así matemáticas corresponde a un 50% esta geometría corresponde a un 30% y la evaluación final corresponde a un 20%. Podemos también observar que en la primera parte que corresponde al área de matemáticas están cada una de las tareas que vamos a plantear con un porcentaje de un 5%. La planificación de la sesión final se va a realizar en el grupo de cuatro estudiantes con desempeño superior o alto y para que se puedan apoyar los estudiantes con desempeño bajo son los que van a hacer la explicación para poder identificar sus errores y superarlos y van a contestar un cuestionario abierto de 16 preguntas en donde ellos podrán establecer cada uno de los criterios. En la puesta a punto de la unidad didáctica tenemos la actividad inicial, las actividades de aprendizaje y las actividades finales. Hicimos algunas modificaciones a los errores para ser más específicos y se anexaron los errores nunca y no los establecíamos y esas son nuestras referencias. Gracias.